Muchas gracias, Aracelis. Estuvimos en el City Hall, en Manhattan, y este fue el trabajo que preparamos para ustedes. Aborto es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto puedan vivir fuera del vientre materno. ¡No a la muerte! ¡No a la muerte! ¡Sí! ¡Sí! Los religiosos siempre se han opuesto al aborto por respeto al derecho a la vida. Esto es un crimen porque no está dando oportunidad que una criatura crezca. El anuncio del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, sobre un proyecto de ley que viene a legalizar el aborto hasta los nueve meses de gestación en este estado, ha provocado que los líderes comunitarios, ministros hispanos de diferentes religiones, empresarios, organizaciones de mujeres, entre otras entidades, realizaran diversas protestas por su desacuerdo con esta iniciativa por considerar esta práctica muy peligrosa que atenta contra la vida humana. Los protestantes dicen que no dejarán de luchar hasta que el gobernador entienda del grave error que está cometiendo, ya que sería un mal ejemplo para otros estados y hasta naciones. Se podría copiar esta mala práctica en todo el mundo. Para proclamar y proclamar las morales, la moral y los valores que tenemos como creyentes. Es suficiente, ha habido suficiente muerte ya de aborto. Más de 8 millones de criaturas. La realidad es, y de acuerdo a expertos, las mujeres que han sufrido un aborto provocado padecen un síndrome de estrés generalizado con un 30% más de probabilidad que las que han llevado adelante su embarazo no deseado. Además, estas mujeres presentan malestar psicológico, angustia y ansiedad, sienten causa de aislamiento social y depresión, y lo peor, pueden presentar problemas para el siguiente embarazo y la mujer corre el riesgo de morir. ¡Y así se muere el nombre! Esto es todo de mi parte, vuelvo contigo Aracelis.